Bueno, yo soy Fran, tengo 25 años y soy antiguo alumno del máster. Estudié International Business y después quise especializarme en gestión deportiva, más enfocado al fútbol, y decidí estudiar en Yesbias, el máster de gestión deportiva internacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge, soy de la misma promoción que mi compañero Fran. Hicimos el máster juntos, hicimos luego las prácticas juntos. Yo estudié publicidad y siempre me ha gustado el mundo de la empresa y el mundo del fútbol, y por eso decidí también especializarme en este máster de gestión deportiva. El fútbol office nace con la idea de expandir la marca internacional de todos los clubes de la Liga. Jorge y yo comenzamos a reír del máster, comenzamos a trabajar en una academia internacional, que se enfoca en transformar jugadores internacionales, desarrollar campus y tours. Y bueno, pues una vez terminado nuestra etapa en esta empresa, nosotros queríamos ofrecer todos estos servicios de todos los clubes de la Liga para ayudar a potenciar este imagen internacional, desde programas internacionales de jugadores que vienen aquí a España a estudiar y a jugar al fútbol, campus internacionales, apertura de academias en el marco global, en general, potenciar todos esos productos, potenciar todos esos proyectos y ofrecer todos estos productos a los clientes internacionales que nosotros tenemos. Sí, al final, nosotros sabemos que cada producto de los clubes de la Liga es diferente, tiene unas características diferentes, un enfoque diferente, y que también cada cliente en el extranjero tiene unas necesidades que el de Brasil no va a tener las mismas necesidades, por ejemplo, que el de Estados Unidos, o el mismo presupuesto, o las mismas características para el proyecto que quiere. Y al final, nuestro objetivo es conocer todos estos productos de los clubes de la Liga y darle la mejor solución a nuestro cliente en el extranjero.